La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no solamente está utilizando sus elementos para evitar el cruce de ilegales por el río Bravo, sino que ahora ha implementado el ataque de sus unidades caninas hacia los migrantes. Así lo denunció el coordinador regional del Comité Pro Derechos Humanos en Reynosa, Margarito Grajeda López. Empezaron estas gentes de migración a aventar perros, que nunca se había visto, ¿entiendes? ¿Por qué lo están haciendo? Porque por lo mismo, ¿entiendes? Pero yo, nosotros como Comisión de Derechos Humanos siempre hemos estado al pendiente de eso. Ahora, nosotros no vamos a permitir que hagan abuso por parte de ellos. Nosotros ya entregamos las acusaciones a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para que ellos tomen cartas en el asunto. Y ahora las deportaciones ya han bajado por lo mismo. ¿Por qué? Porque por la orilla del río ha habido muchos, se han regresado agentes que nos han dicho que entran al río y andan los perros ahí. Y eso está muy mal. Manifestó que los agentes de inmigración han tomado medidas violentas en contra de los indocumentados, atropellando de esta forma sus derechos humanos. Unos días recibimos dos muchachos, que no nos alcanzaron a hacer nada. Pero sí, nosotros lo que tratamos es de regresarles para atrás y que se vayan para su... o conseguir ese pasaje para que se vayan asustados. Que los perros estén escondidos entre el monte. Porque son muy educados y esos perros tienen más educación que las personas. Y ahora lo que estamos haciendo nosotros es evitar todo eso, que vaya a pasar otra desgracia por parte de ellos. Grajada López sentenció que al menos tres migrantes han sido atacados por perros de la patrulla fronteriza, generándoles heridas considerables a causa de las mordeduras. En Estados Unidos, de ahí mismo se los lleva, inmigración, pero no nos los entregan a nosotros. Entonces el consulado de aquí de México ya está tomando cartas también en el asunto. Y ojalá que se nos haga justicia en eso. Pues se presenta una queja. Se puede decir a una dependencia más en Estados Unidos, que son los que ellos pueden tener eso. Pero nosotros ya como quiera, ya estamos alerta sobre eso. El entrevistado argumentó que como Organización de los Derechos Humanos, interpusieron la queja ante las instancias internacionales a fin de que se eliminen este tipo de acciones. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.